En su momento presentamos la denuncia de la Fiscalía General del Estado por el delito de robo, por el delito de abuso de confianza. Además, comentarle y siendo muy pertinente decirlo que el banco pagó estos cheques, nos hizo debidamente el protejo de la CIRLA, razón por la cual nosotros teníamos documentos a través de los cuales se le solicitó al banco la evolución al reintegro de este dinero. El banco accedió a decirle que no existe quebranto al patrimonio municipal y fue que Panamex le hizo esta cantidad al municipio de Párez. De tal suerte que nosotros presentamos la denuncia, la denuncia está presentada y decirle que aquí hay incluso fotografías que dicen que nos indican que esta muchacha se presentó las fechas que nosotros decimos que se cobraban los cheques para realizar el cobro de los mismos que fue el día 3 de mayo del año 2011. Están las fotografías que buscamos nosotros del año 2012. Están las fotografías que nosotros contemos de la propia institución financiera. Igual está demostrado que existe un cobro indebido de 1.614.000. Esto tiene gracias a que la institución bancaria que sufrió el patrimonio por el pago indebido a los cheques sustraídos, aportó información inherente a sus movimientos invertidos relacionados con el caso. Se pudieron anexar dichos documentales a la investigación que se desahogue de la querella por más por parte de la extranjera. ¡No, no, no! Gracias. Gracias.